Nuestro principal empeño en estos dos años ha sido garantizar a cada persona la respuesta precisa para atender sus necesidades. Crear nuevos programas y herramientas, acercar los recursos, flexibilizar el acceso, ampliar la cobertura, aumentar las prestaciones, desarrollar nuevos modelos de atención y aplicar nuevas tecnologías han sido los principales medios para garantizar esa respuesta individualizada y adaptada a las diversas necesidades que pudiera tener una misma persona simultáneamente. Y ello desde un modelo de colaboración pública basado en una intensa colaboración con el tercer sector. Agilización en su concesión para las situaciones de mayor urgencia o vulnerabilidad. Compromiso que estamos cumpliendo considerando que en este periodo más de 3.600 procedimientos de concesión de renta se han tramitado antes del plazo de tres meses establecido en la ley. Y de ellos, más del 33% han llegado a tramitarse antes de un mes. Además, para impulsar este objetivo, suscribimos un convenio de colaboración en enero de 2017 con el Procurador del Común, que refuerza la transparencia y la agilidad en la tramitación. Actuaciones que han permitido que más personas puedan acceder a esta prestación. Si la legislatura pasada terminó con casi 34.000 personas beneficiarias, tras dos años son más de 38.000, es decir, un 12% más. Prestación que desde sus inicios, en 2011, ha beneficiado a cerca de 70.000 personas. Respecto de la protección de los ciudadanos ante situaciones derivadas del impago de cuotas hipotecarias que pueden derivar en desahucios, el Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio está resultando realmente útil, ya que desde su creación en noviembre del 2012 ha atendido a 4.830 familias, permitiendo a más de 13.000 personas mantener su hogar. Hasta enero de 2015 se habían atendido a 3.154 familias, y en los siguientes dos años se han atendido a 1.676 familias, lo que supone que desde el inicio de la legislatura se ha atendido cada día de media a dos familias para evitar que perdieran su hogar. Pero al margen de las cifras, lo que quisiera destacar es que ninguna familia atendida por este servicio ha afrontado un desalojo forzoso, habilitando, entre otras, soluciones para que sigan residiendo en su vivienda mediante fórmulas de alquiler social. Otro programa destacado de la red es el referido a las ayudas de urgencia social. En 2016 se concedieron 30.776 ayudas de este tipo. Yendo más allá de este objetivo, hemos ampliado su cobertura para beneficiar a todas las familias, no solo a las que cuenten con todos sus miembros en paro, sino a todas las que lo necesiten. En este sentido, se ha elaborado una guía a los profesionales difundida entre las corporaciones locales que configura como esenciales los gastos de alquiler. Además, este carácter prioritario y estable se reflejará también en la próxima ley para perfeccionar la configuración y el funcionamiento de la red de protección a las familias. Las ayudas destinadas al pago de alquileres han constituido desde 2015 un tercio del total de las ayudas económicas que se conceden, cifrándose en más de 9.200 en 2015 y en 9.700 en 2017, y suponen de media el 40% del gasto destinado a estas ayudas. Por último, y para seguir mejorando el sistema de distribución de alimentos, hemos implantado, tal y como nos comprometimos, un sistema de tarjetas de compra, especialmente parte para las familias con menores a su cargo, para la adquisición de productos frescos de primera necesidad. Para ello, firmamos un convenio de colaboración con la CAISA, el 9 de diciembre de 2015, para su pilotaje en varias provincias, con la intención de implantarlo en toda la comunidad durante la presente legislatura a través del sistema de distribución urgente de alimentos. Quiero recordar en este punto que el programa de distribución de alimentos ha permitido que en 2016 se atendieran 335 llamadas urgentes al 012 por falta de alimentos, 1.478 menos que en 2014. Asimismo, y aunque no es un compromiso de legislatura, en diciembre de 2016 firmamos un protocolo con los representantes de las empresas concesionarias de los comedores escolares para aprovechar los excedentes para fines sociales. El segundo gran objetivo estratégico de la consejería ha sido garantizar la plena atención a todas las personas dependientes y seguir mejorando la atención a las personas mayores y a las personas con discapacidad. Apostar por la dependencia implica dotarla y financiarla adecuadamente. Por ello, durante estos dos años de legislatura, nuestro empeño ha sido incrementar los recursos destinados a las personas dependientes y ello, entre otros, para cumplir el doble reto que teníamos planteado al inicio de la legislatura. Incorporar a todos los dependientes del grado 1 al sistema de atención a la dependencia sin que ello supusiera merma alguna en la atención prestada al resto de dependientes. Señorías, no solo hemos cumplido este objetivo, sino que se ha ofrecido una atención ágil, flexible y profesional que permite a miles de personas con dependencia en Castilla y León ver satisfechas sus necesidades sin espera, con calidad y con una atención profesionalizada. De esta forma, en 2015, contábamos con 492,6 millones destinados a la dependencia. En 2016, con 513,3 millones y en los presupuestos de 2017, destinamos 40 millones de euros más hasta alcanzar los 553 millones. Es decir, en estos dos años hemos destinado más de mil millones para financiar la dependencia, incrementando el presupuesto en más de 61 millones, es decir, más del 12%. Este constante incremento presupuestario ha permitido el cumplimiento de los principales compromisos asumidos en materia de dependencia al inicio de la legislatura. Y así, en estos dos años, el sistema de atención a la dependencia de Castilla y León ha pasado de atender a 62.117 personas a 85.607 personas dependientes, que cuentan con 109.146 prestaciones, es decir, 23.490 personas más, un 38% de incremento. Además, más de 23.500 personas dependientes están recibiendo dos prestaciones, mientras que en julio de 2015 eran 15.394, lo que supone que hay 8.145 personas nuevas que reciben dos prestaciones, suponiendo esta cifra un aumento del 52,9%. Dato que reafirma que el SAT, cuando señala que en Castilla y León el número de personas que están recibiendo prestaciones en relación con la población está muy por encima de la media nacional, el 3,5% frente al 1,93% nacional. Y quizás el dato más importante de todos, en Castilla y León, el 98,64%, es decir, prácticamente todas las personas dependientes con derecho a prestación ya las reciben. 24,85 puntos por encima de la media nacional, situándose a la cabeza de las comunidades autónomas en concesión de prestaciones. Buenos resultados que derivan de decisiones estratégicas adoptadas durante estos años y alcanzadas desde el constante diálogo con agentes sociales y tercer sector. Pero, sobre todo, derivan de una actitud de falta de complacencia por los resultados obtenidos y que nos estimulan a seguir mejorando constantemente y a seguir asumiendo nuevos retos como los planteados al inicio de la legislatura. Nos comprometimos, en primer lugar, a incorporar al sistema de atención a la dependencia en el menor tiempo posible a las personas con dependencia del grado 1, objetivo que ya hemos cumplido. Según se refleja en los datos del SAT del pasado mes de julio, que señalaban que la comunidad ha incorporado ya a prácticamente todos los dependientes de grado 1, muy por encima de la media nacional que se sitúa en el 49,98%. Esto supone que, mientras en España la lista de espera para el grado 1 es del 50%, en Castilla y León es inexistente, atendiéndose en la actualidad a 29.000 dependientes de grado 1, habiéndose incorporado en estos dos años a 23.396 personas dependientes. Y también nos comprometimos a potenciar los servicios profesionales en la atención a las personas dependientes como modo de prestar una atención de mayor calidad y posibilitar 11.000 nuevas contrataciones en el sector vinculado a la atención a la dependencia. En este aspecto, quiero destacar que una de las decisiones más acertadas fue la apuesta por un modelo profesionalizado de servicios. Durante estos dos años, las medidas desarrolladas en este sentido están logrando que en Castilla y León la atención a las personas dependientes se preste prioritariamente a través de servicios, tal y como establece la ley de dependencia, suponiendo ya el 77,98% del total de prestaciones, 12 puntos superior a la media nacional y 5,5 puntos superior a hace dos años. Esta circunstancia permite que Castilla y León encabece la creación de empleo vinculado a dependencia, con 9,76 empleos por cada 1.000 habitantes, que permiten la existencia de 23.896 puestos de trabajo vinculados a la dependencia. Si tenemos en cuenta que al final de la legislatura pasada existían 16.494 empleos vinculados a la dependencia, resulta que se han creado casi 7.400 empleos en estos dos años. Otro de nuestros objetivos de legislatura es el de potenciar y apoyar un recurso que consideramos fundamental para las personas dependientes, como es el asistente personal. Buena prueba de que estamos cumpliendo este compromiso, en colaboración con el CERMI, es que Castilla y León es la segunda comunidad autónoma con mayor número de prestaciones reconocidas de asistencia personal, 364 prestaciones en la actualidad, solo por detrás del País Vasco, duplicando el número de prestaciones respecto del inicio de la legislatura y cuyo importe este año alcanzará los dos millones de euros. Entre otras medidas, quiero destacar el convenio suscrito con PREDIF para la formación de personas en exclusión social, para que trabajen como asistentes personales de personas dependientes. Relacionado con la atención a las personas dependientes, durante estos dos primeros años, hemos apoyado y atendido las necesidades específicas de las personas con discapacidad y de las personas mayores. Respecto de las personas con discapacidad, además de las actuaciones específicas en el ámbito de la dependencia, que benefician directamente a personas mayores y a las personas con discapacidad, nos hemos comprometido durante estos dos años con la mejora constante de sus condiciones de vida y su atención. Para ello, tal y como anunciamos al iniciar esta legislatura, hemos aprobado en febrero de este año el primer plan estratégico de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad. Para su elaboración se ha llevado a cabo un intenso y amplio proceso de participación que incluye a todas las consejerías de la Junta y que ha culminado con el consenso de las entidades del sector de la discapacidad integradas en CERMI. Este plan, dotado con 747 millones, cuenta con 195 medidas organizadas en 11 ejes estratégicos y está haciendo posible la implantación y consolidación de un modelo mejorado de atención a las personas con discapacidad, tal y como comprometimos también al inicio de la legislatura. Otro de nuestros objetivos al inicio de la legislatura fue la de actualizar el marco normativo en materia de accesibilidad con arreglo al principio de accesibilidad universal y a las tendencias más innovadoras. Para ello, se incluyó en el plan estratégico al que me he referido anteriormente el primer plan autonómico de accesibilidad, elaborado con la participación de las distintas consejerías y el CERMI en el marco de la sección de accesibilidad y supresión de barreras del Consejo de Servicios Sociales. Al margen de la necesaria planificación y elaboración normativa, se han ampliado los recursos destinados a las personas con discapacidad. Dos años después del inicio de la legislatura, contamos con 617 plazas más, lo que supone contar con 16.457 plazas, de ellas 5.300 en residencias, otras 1.465 en viviendas y 9.700 en centros de día y ocupacionales. En este punto, quiero destacar el inicio de las obras del nuevo Centro Base de Valoración y Atención a las Personas con Discapacidad de Valladolid, que permitirá atender a las 32.000 personas con discapacidad de Valladolid y en cuya construcción se invertirán 4,7 millones, tal y como se recoge en el plan de inversiones prioritarias. Además, tal y como comprometimos, estamos promocionando los recursos y apoyos para garantizar la atención temprana a la población infantil. Así, el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades destina más de 26 millones de euros a la atención temprana, que permitirán seguir atendiendo, como hasta ahora, al 100% de la demanda, lo que ha supuesto en estos dos años atender a casi 6.000 niños. El pasado año, para mejorar la coordinación y la calidad en la atención temprana, se han constituido las nueve comisiones técnicas provinciales de atención temprana. Además, y sin ser un compromiso de legislatura, hemos puesto en marcha un nuevo modelo de atención a las personas con enfermedad mental, aprobando en 2016 las directrices que ordenan el funcionamiento del modelo integrado de atención sociosanitaria para personas con discapacidad por enfermedad mental. Modelo basado en la coordinación entre los sistemas sanitarios y sociales que ha permitido atender el pasado año a más de 3.500 personas con discapacidad mental que, a su vez, cuentan con un proyecto de vida. En cuanto a las personas mayores, la mejor atención y el apoyo a las personas mayores constituyen una prioridad para la Junta de Castilla y León y, por ello, muchas de las actuaciones desarrolladas durante estos dos años han tenido ese objetivo. De todas ellas, destacaría la aprobación, tal y como se comprometió al inicio de la legislatura, de la primera estrategia de prevención de la dependencia para personas mayores y de promoción del envejecimiento activo, a través del Acuerdo 28-2017, de 15 de junio. Estrategia elaborada con una amplia participación y consenso del sector que cuenta con más de 1.950 millones para todo el periodo 2017-2021 para el desarrollo de 98 acciones. Esta estrategia se une a las actuaciones llevadas a cabo estos dos años en el ámbito de la promoción del envejecimiento activo, incrementando los recursos y la oferta del Club de los 60, que en estos dos años ha sumado más de 11.600 nuevos socios, hasta alcanzar los casi 319.000 que hay en la actualidad. Incremento también de las plazas para viajes en más de un 10% hasta alcanzar las 30.218 que se han ofertado en 2017 para 34 destinos. Reforzando y mejorando la calidad del programa interuniversitario de la experiencia, modificando el plan de estudios, incrementando las horas por curso y ampliando la financiación a las universidades. Esta mejora tiene una traslación directa en el incremento en un 10% del número de personas matriculadas en cualquiera de las 27 sedes de las universidades de la experiencia, alcanzando a los más de 4.700 alumnos. Y se ha afianzado el programa de acercamiento intergeneracional de alojamientos compartidos. Casi 2.000 personas más se han acercado a este programa en los dos años de legislatura, sumando un total de 7.736 entre personas mayores, jóvenes y profesores universitarios. Además, durante estos dos años hemos centrado nuestro interés en ofrecer servicios, programas y apoyos que permitan a los mayores, especialmente a los que viven en el medio rural, permanecer el mayor tiempo posible en sus hogares. Entre estas actuaciones quiero destacar en primer lugar la apuesta por el servicio de ayuda a domicilio como servicio profesional de calidad, tal y como se consensuó en los acuerdos del diálogo social. Así, en marzo de 2017, aprobamos la regulación de la acreditación del servicio de ayuda a domicilio, también comprometido al inicio de la legislatura, que establece los criterios de calidad respecto a recursos humanos y materiales, documentación e información que han de cumplir las entidades y empresas que prestan este servicio. El apoyo de la Junta de Castilla y León a este servicio se constata al analizar tres parámetros. Actualmente, el 20,58% de los dependientes de Castilla y León eligen esta prestación profesional, muy por encima de la media nacional, que está en el 16%. Las prestaciones de dependencia del servicio de ayuda a domicilio se han incrementado en un 99,47% en estos dos años de legislatura, pasando de las 11.261 en julio de 2015 a alcanzar las 22.462 prestaciones en julio de 2017. Para apoyar este servicio, prestado por las entidades locales, destinamos al servicio de ayuda a domicilio en el acuerdo marco de financiación con las entidades locales para estos dos últimos años casi 100 millones de euros, ocho millones más que en el periodo anterior, y nos hemos comprometido a seguir garantizando e incrementando su financiación en el próximo acuerdo marco. También se acercan los servicios para los mayores a través de los centros multiservicios y, por ello, tal y como nos comprometimos, estamos avanzando en la transformación de los centros para la atención a personas mayores, especialmente en el medio rural, en centros multiservicios. De hecho, ya hay en Castilla y León 84 centros más que hace dos años, lo que supone un incremento del 34%, contando en la actualidad con 334 centros multiservicios. Asimismo, se han triplicado el número de servicios registrados, con 600 nuevos servicios hasta alcanzar los 933 servicios registrados hoy en día. En lo referido a la atención residencial de las personas mayores, en estos dos años se ha incrementado el número de plazas en 1.197, un 2,63%, pasando de las 45.425 plazas de 2015 a las 46.622 actuales, lo que nos permite mantener el liderazgo en dotación de plazas residenciales para personas mayores en España, situándonos en un 7,79% de cobertura, 3,6 puntos por encima de la media nacional, que es el 4,19%, y muy por encima de las recomendaciones de la OMS, establecida en cinco plazas por cada 100 mayores. Sobre el modelo en mi casa, nos comprometimos a ampliar la oferta en toda la comunidad autónoma de este modelo y a la aprobación de una nueva normativa de autorización para que todos los centros de mayores que ya están funcionando incorporen los elementos esenciales del modelo en mi casa. En este sentido, ya hay en marcha 108 unidades de convivencia en Castilla y León, un modelo que queremos extender a todo el territorio. Para ello, estamos realizando un constante apoyo técnico a las unidades implantadas, divulgando el modelo en toda la comunidad, organizando, junto con Lares y Acalerte, hasta 60 actuaciones para formar en este modelo a 5.200 profesionales. Asimismo, con la aprobación del Decreto 14, barra 2017, de autorización y funcionamiento de centros de mayores, hemos logrado dotar al modelo de la normativa de autorización para que todos los centros de mayores que ya están funcionando incorporen los elementos esenciales del modelo en mi casa, tal y como comprometimos al inicio de la legislatura. Y estamos colaborando, tal y como ya anunciamos, con la Consejería de Sanidad en el impulso de la estrategia de atención al paciente crónico, avanzando en la coordinación sociosanitaria. En este sentido, hemos conseguido cumplir con nuestro compromiso de implantar unidades de convalescencia en todas las provincias de Castilla y León, contando la actualidad con 104 plazas. También estamos apoyando al movimiento asociativo de familiares de personas con Alzheimer y otras demencias, destinando a la atención a las personas con Alzheimer en estos dos años más de 270 millones de euros, que han permitido, entre otras actuaciones, financiar más de 25.600 plazas para personas con Alzheimer. Respecto a los recursos propios de la Gerencia de Servicios Sociales, en marzo de 2017, se firmó un acuerdo con el diálogo social para reconvertir 419 plazas de la Gerencia de Servicios Sociales de personas válidas en plazas de personas dependientes públicas en el periodo 2017-2024, que coincide con el compromiso de seguir reconvirtiendo las plazas residenciales de válidos a asistidos. Como saben, otra de nuestras prioridades en estos dos años ha sido el impulso de políticas de creación de empleo en las diferentes áreas de actuación de la consejería. Empleo para procurar la integración social y la capacitación laboral de aquellas personas con más dificultad para acceder a un trabajo, como las personas en exclusión social, con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, drogodependientes y empleo también para los jóvenes. En el hábito del empleo, para las personas en exclusión social o en riesgo de padecerla, resaltar que la red de protección no solo está atendiendo las necesidades básicas de las familias, sino que pretende la inserción a través del empleo. Para alcanzar este objetivo, comprometimos al inicio de la legislatura actuaciones como la de facilitar la transición desde la percepción de la renta garantizada y la ciudadanía hasta la inclusión laboral. En este sentido, quiero destacar que 2.356 personas que percibían la renta garantizada encontraron trabajo en 2015 y 3.121 en 2016, lo que supone un incremento del 32% al que ha contribuido de forma significativa el Plan de Empleo Local. Para ello, entre otras actuaciones, estamos convocando anualmente subvenciones destinadas a las entidades a las entidades del tercer sector para la financiación de la formación y la contratación de jóvenes beneficiarios de renta garantizada de ciudadanía en el marco de itinerarios personalizados de inserción. Estas ayudas se han convocado en 2016 y 2017 por 2,42 millones, permitiendo la realización de 217 contrataciones. A ella habría que añadir la otra línea de ayuda por importe anual de más de un millón para personas entre 16 y 64 años de edad y perceptoras de renta garantizada para su contratación temporal por empresas y entidades sin ánimo de lucro. Relacionado con esta medida, nos comprometimos a desarrollar una metodología de intervención con las personas en situación o en riesgo de exclusión social que definiera estrategias para su efectiva inserción social, especialmente para los perceptores de renta garantizada de ciudadanía. Para ello, en noviembre de 2015 se firmó el protocolo de puesta en marcha del proyecto europeo PAD y ya hemos finalizado una primera fase de preparación con el diseño del modelo de atención, herramientas, etc. Quiero destacar como dato global que los diferentes programas desarrollados en el ámbito del empleo han permitido que se formalizaran más de 9.000 contratos en 2015 y casi 12.000 en 2016 para personas en exclusión social, es decir, más de 21.000 en estos dos años. Pero, sin duda, el compromiso más importante en este ámbito se cumplió con la negociación, consenso y aprobación el 10 de octubre de 2016 del Plan Autonómico Sociolaboral para fomentar la empleabilidad y el acceso al mercado laboral de las personas más vulnerables. Dirigido a las personas más vulnerables para mejorar su acceso al mercado laboral, dotado con 370 millones de euros y que con 130 acciones agrupadas en cuatro ejes quiere llegar a más de 100.000 personas. Un plan participado, participativo y transversal que en su elaboración ha contado con la participación e implicación del diálogo social de las entidades del tercer sector que trabajan en el ámbito de la exclusión como EAPN, Cruz Roja, Caritas o CERMI. Quiero destacar que casi 96.000 personas en situación o riesgo de exclusión participaron durante 2016 en alguna de las acciones de capacitación, formación, inserción o asesoramiento que contempla el plan. Por otra parte, también hemos dedicado buena parte de nuestros esfuerzos durante estos dos años a un objetivo que consideramos estratégico, como es el de facilitar y potenciar el empleo de las personas con discapacidad. De hecho, más del 30% de todos los compromisos referidos a las personas con discapacidad se refieren de una u otra forma al empleo. En primer lugar, apostando, según comprometimos, por los itinerarios laborales. En estos dos años, casi 6.200 personas han participado en estos itinerarios, posibilitando la celebración de casi 3.000 contratos y que más de 1.400 personas realizaran prácticas laborales. Para apoyar financieramente este programa, destinamos en 2015 3,3 millones y en 2016 4,3, lo que supone un crecimiento del 30%, es decir, un millón de euros más para itinerarios. También, a través del modelo de cláusulas sociales y reserva de contratación que hemos mejorado y ampliado a través del nuevo acuerdo 44-2016 de cláusulas sociales en la contratación. Estas medidas sociales aplicadas a la contratación de la Junta de Castilla y León han permitido que durante estos dos años se hayan adjudicado contratos que incorporan cláusulas sociales incluida la reserva de contratos por valor de casi 700 millones de euros, lo que supone casi un 76% del importe total de los contratos adjudicados en este periodo. Para extender esta práctica, tan positivamente valorada por las entidades del sector como CERMI al resto de las administraciones de la comunidad, hemos creado un banco de buenas prácticas que alojado en la plataforma web de la Junta de Castilla y León ya está recogiendo las experiencias desarrolladas en este ámbito y que orienta y asesora en su aplicación a las entidades públicas que las vayan a implantar en su contratación. Asimismo, seguimos favoreciendo el empleo de personas con discapacidad en el ámbito de las administraciones públicas y como novedad hemos realizado una convocatoria específica de concurso-posición de cinco plazas de personal de servicios únicamente dirigido a personas con discapacidad intelectual. Actualmente, quiero destacar que han contribuido decisivamente a que Castilla y León registrara en 2016 una cifra récord de contratos de personas con discapacidad con 16.000 contratos y en los dos años de legislatura casi 30.000. Por otra parte, la política de la Junta de Castilla y León para avanzar en la igualdad de género se ha centrado en esta legislatura en el ámbito laboral, desarrollando acciones específicas dirigidas a las empresas para impulsar la equiparación real entre trabajadores y trabajadoras y promover la contratación de mujeres víctimas de violencia de género. En el marco de la Estrategia del Diálogo Social se firmó en enero de 2016 un acuerdo que se materializó en el Plan de Igualdad y Conciliación en el Empleo que recoge una serie de medidas puestas en marcha entre las que me gustaría destacar el programa IO Empresas Castilla y León comprometido al inicio de legislatura y al que se han destinado 480.000 euros desde su creación en septiembre de 2015. Ello ha permitido que más de 700 empresas y entidades se hayan beneficiado del programa obteniendo subvención para la implantación de las diferentes medidas de igualdad 160 empresas y entidades beneficiando a más de 3.500 trabajadores y trabajadoras. El reconocimiento público a aquellas empresas que hagan realmente efectiva la igualdad de oportunidades como también anunciamos a través de la recuperación del distintivo óptima. Además, hemos apostado por la figura de los agentes de igualdad en las empresas con la contratación a través de CECAL y UGT y comisiones en 2015 y 2016 de 58 agentes de igualdad que han intervenido en la negociación de 352 convenios para incorporar medidas de igualdad en la empresa que han informado anualmente a más de 400 mujeres sobre la violencia de género en la empresa. Y hemos desarrollado tal y como anunció el inicio de la legislatura el programa de atención a mujeres con necesidades especiales con medidas específicas de formación de desarrollo de habilidades personales o de orientación para el empleo en colaboración con las entidades del tercer sector o mediante incentivos a las empresas y entidades de Castilla y León. Estas medidas se traducen en la aprobación en julio de 2016 de un nuevo acuerdo de incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública donde las mujeres víctimas de violencia de género son destinatarias de los proyectos de inserción sociolaboral. La convocatoria de tres líneas de ayudas para la contratación de mujeres víctimas de violencia de género que en 2015 y 2016 ha permitido la contratación de 37 mujeres. En 2017 las cuantías han aumentado tanto en las contrataciones temporales como en las indefinidas. El programa Empleo Mujer Pencil de innovación social para la inserción laboral de mujeres en situación de especial vulnerabilidad que ha creado una red empresarial de apoyo a mujeres en situación de exclusión social que cuenta con 170 empresas colaboradoras de las que 32 han contratado a mujeres participantes del programa en el 2016 y 42 lo han hecho en 2017. Casi 250 mujeres han participado en este programa desde su puesta en marcha el pasado año de las que 88 han conseguido su inserción laboral siendo 67 de ellas víctimas de violencia de género. La concesión de subvenciones para entidades del tercer sector para el desarrollo de programas de capacitación e inserción sociolaboral de mujeres con especial vulnerabilidad en los que han participado más de 4.400 mujeres cada año. También el empleo es una de las principales preocupaciones y prioridades de nuestros jóvenes y por ello la Junta de Castilla y León está trabajando para incrementar sus oportunidades y posibilidades de acceso al mercado laboral. Para ello contamos con el Plan de Empleo Juvenil que prioriza la formación y el acceso al empleo de los jóvenes con un presupuesto de más de 181 millones. Y en la misma línea nos comprometimos a potenciar programas que dentro del Plan de Empleo Joven y especialmente vinculado a garantía juvenil favorezcan su transición tanto a la vida adulta como al mundo laboral con especial atención a los menores de 29 años que ni estudian ni trabajan. En este sentido la Consejería de Familia ha destinado más de 7 millones en 2015 y 2016 al desarrollo de las distintas líneas de garantía juvenil. En el periodo 14-20 dedicará a este fin más de 15,6 millones de euros. Unas partidas destinadas al impulso de seis programas dirigidos a la movilidad de nuestros jóvenes a la formación y a facilitar especialmente la inserción laboral y contratación de jóvenes de colectivos en riesgo de exclusión de jóvenes infractores y de jóvenes con discapacidad. Y para impulsar la garantía juvenil se han adoptado tres medidas de gran alcance. Por un lado la implantación del sistema SIC Plus para eliminar las trabas burocráticas y por otro la creación con carácter pionero en Castilla y León de una red de informadores de garantía juvenil en colaboración con el Consejo de la Juventud. Con estas mejoras logramos pasar de 2.405 inscritos en Castilla y León en mayo de 2015 a casi 40.000 en septiembre de este año. Además, hemos puesto en marcha el pasado mes de abril junto al Consejo de la Juventud y la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León la Mesa Autonómica de Dinamización Juvenil que está impulsando la constitución de las mesas coordinadoras a nivel provincial compuestas por las diferentes administraciones intervinientes entidades del tercer sector y agentes sociales para mejorar la difusión de los programas y la coordinación entre los agentes que desarrollan los programas. También, en cumplimiento de un compromiso de legislatura, estamos impulsando la formación complementaria para la empleabilidad como fórmula eficaz de promoción personal y social de los jóvenes a través del desarrollo de programas de formación para facilitar y mejorar la empleabilidad de los jóvenes. El programa Spin Up para incentivar su espíritu emprendedor y la generación de ideas innovadoras. La actualización del catálogo de las titulaciones juveniles y los certificados de profesionalidad. El impulso a un programa destinado a la formación en el extranjero y en idiomas, facilitando la movilidad transnacional y el posterior retorno de estos jóvenes, compromiso, por cierto, que se verá renovado año a año. Estamos por el buen camino. De hecho, la tasa de paro juvenil ha pasado del 30,6% en el primer trimestre de 2015 al 20,74% en el primer trimestre de 2017, más de 10 puntos inferior que al inicio de legislatura y estamos 5 puntos por debajo de la media nacional con una tasa de paro del 25,62%. Somos conscientes, sin embargo, como siempre repito, de que aún queda mucho trabajo por hacer para reducir las cifras de desempleo entre los jóvenes que continúan siendo elevadas a pesar de esta mejora y en ello seguiremos poniendo todo nuestro empeño. Por último, también tal y como nos comprometimos, hemos intensificado nuestras actuaciones para promover la integración social y laboral de las personas drogodependientes, con especial atención a las mujeres drogodependientes víctimas de violencia de género y a los drogodependientes con problemas jurídico-penales. Para ello, nos apoyamos en las comisiones provinciales de integración sociolaboral y a las comisiones provinciales para la rehabilitación e integración social de drogodependientes con problemas jurídico-penales, llegando a más de 1.500 personas drogodependientes en los dos años de legislatura. Otra prioridad anunciada al principio de la legislatura fue la de reforzar nuestro compromiso con la protección de la infancia. Desde el inicio de la legislatura, el sistema de protección a la infancia de Castilla y León ha atendido anualmente a casi 40.000 menores en los programas de promoción, prevención y protección. Más de 11.200 se beneficiaron en el pasado año de actuaciones de prevención y otros 8.688 fueron objeto de protección por el sistema de protección a la infancia, 520 más que a principios de 2015, lo que supone un incremento de más del 6%. De ellos, 2.047 menores fueron objeto de expediente de protección, siendo 1.448 tutelados por la Junta de Castilla y León, 41 más que hace dos años. Además, se desarrollan actuaciones para la promoción y defensa de los derechos de la infancia que llegan cada año a cerca de 20.000 menores. Estas cifras ponen de manifiesto que el sistema atiende con calidad a miles de menores desprotegidos, garantizando su protección y atención, ello no es óbice para que este sistema sea susceptible de refuerzo y perfeccionamiento. Por ello, hace pocos días, en la sección de atención y protección a la infancia del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, anuncié 15 actuaciones para reforzar y mejorar la detección y la notificación de situaciones de maltrato en la infancia y también para reforzar la coordinación de todas las instituciones actuantes entre las que se encuentran la Constitución que tuvo lugar en esa misma reunión de un grupo de trabajo de expertos que trabajan con la infancia tal y como había comprometido. Además de estas actuaciones y dentro de los compromisos de la legislatura, quiero destacar que una de las prioridades en la que hemos trabajado durante estos dos años ha sido el acogimiento familiar, potenciando esta figura para que todos los menores de tres años puedan estar con una familia. Para ello, en enero de 2017 aprobamos el Estatuto de los Acogedores, un compromiso también de legislatura que con carácter pionero en España regula los derechos y deberes de los padres de acogida. Para sensibilizar e informar a la sociedad sobre la importancia de esta figura desarrollamos en 2015, 16 y 17 una amplia campaña de sensibilización en colaboración con Cruz Roja y que se tradujo en que más de 520 familias solicitaran información y que en 2016 60 nuevas familias se hayan inscrito en el programa. Medidas acompañadas de un importante esfuerzo presupuestario por la Consejería de Familia que destinó al programa de acogimiento más de 4 millones en 2016, un 7% más que en 2015. Esta cifra supone que en los dos años de legislatura el presupuesto para acogimientos se ha incrementado en un 23%, más de 800.000 euros, pasando de tres con 39 millones a 4,19. Estas actuaciones están dando resultados. A 31 de diciembre de 2014, 34 niños y niñas menores de tres años se encontraban en acogimiento residencial y en la misma fecha de 2016 el número se había reducido a seis. El número total de acogimientos familiares durante el año 2016 ha sido 961, un 5% más que en 2015. Y seguimos, según comprometimos, desarrollando actuaciones para promover la aplicación efectiva de los derechos de la infancia, especialmente con entidades vinculadas a la defensa de los intereses de los niños y adolescentes. En concreto, podemos destacar la constitución en 2015 y 2016 de dos grupos de trabajo en los ámbitos de juventud y educación para el desarrollo de actuaciones de los derechos de la infancia. El desarrollo del programa de difusión de los derechos de la infancia en Castilla y León y del programa Ciudades Amigas de la Infancia. O la firma en junio de 2016 de un protocolo de colaboración con la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León para el desarrollo de actuaciones en relación a los derechos de la infancia en Castilla y León. Además, hemos intensificado las actuaciones con menores y adolescentes en situación de riesgo por problemas en el entorno familiar y social a fin de alcanzar su plena integración. Para ello, hemos elaborado un nuevo protocolo sobre actuaciones y procedimientos en situaciones de riesgo grave sin colaboración de los padres. Pusimos en marcha un programa de promoción de la participación en el sistema de protección y atención a la infancia en Castilla y León y hemos apostado por la inserción de menores provenientes de los sistemas de protección y reforma a través de dos programas para su formación y posterior inserción en el mercado laboral en los que en 2016 participaron 275 jóvenes de los que 150 encontraron empleo. Por último, tal y como nos comprometimos, hemos ampliado la cobertura de la red centinela de forma que ahora detecta otras situaciones de carencia social como son las referidas a la vivienda o la energía, pasando a ser el último mecanismo de detección dentro del sistema de servicios sociales de todas aquellas situaciones que pueden afectar al bienestar general de la infancia y canalizarlas a los recursos necesarios. Otra prioridad de la legislatura se refiere a la familia y a las medidas para la conciliación. Especialmente importante para la conciliación son las plazas para niños de 0 a 3 años. Por ello, contamos con 29 centros infantiles puestos en marcha durante estos dos años y que suponen mil plazas más, alcanzando las 35.000 plazas, cuantía que supone una cobertura del 67,98%, más de seis puntos superior a la existente a principios de 2015. Asimismo, y teniendo en cuenta las necesidades de conciliación en el medio rural, a partir del 1 de septiembre de 2016, hemos ampliado el programa Crecemos en 19 centros que totalizan 310 plazas nuevas financiadas, cumpliendo prácticamente así el compromiso del inicio de la legislatura de incrementar un 10% las plazas de 0 a 3 años del programa Crecemos. Con este incremento, que supone ya un 9%, hemos pasado de 3.248 plazas a 3.558 en Castilla y León, en un total de 251 centros. Este programa implica un gasto de 1,9 millones, lo que supone un incremento del 8% respecto al coste a inicio de 2016. En 2018, el programa se ampliará con 28 nuevas plazas, alcanzando definitivamente las 3.586 plazas, es decir, 338 más, más del 10% comprometido respecto de las existentes al inicio de la legislatura. Junto con estos programas, se llevan a cabo otros, como el de pequeños madrugadores, que permite una ampliación de los horarios de las escuelas infantiles y también de los días de apertura, y el programa Conciliamos, que atiende anualmente a 6.500 niños y niñas de 3 a 12 años en periodos vacacionales de Navidad, Semana Santa y Verano, en el que todos los solicitantes obtienen plaza. También con el Grupo Parlamentario Ciudadanos nos comprometimos, y así se ha hecho, a reducir este año las tasas para escuelas infantiles públicas propias entre un 10 y un 20%, ampliando la exención de las tasas a las mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo y familias monoparentales en función de su renta, y también reduciremos las tasas del programa Pequeños Madrugadores este año un 15%. Y próximamente se va a publicar la convocatoria de subvenciones destinadas a compensar la disminución de ingresos de las personas trabajadoras de Castilla y León que ejerciten los derechos de reducción de la jornada laboral y de excedencia para el cuidado de hijos e hijas o menores a su cargo. Señorías, hasta este momento me he referido a actuaciones sectoriales en los diferentes ámbitos de actuación de la Consejería y ahora corresponde analizar una serie de compromisos referidos al funcionamiento del sistema de servicios sociales en su conjunto y que tienen como objetivo la mejora de la calidad de los servicios que presta. En primer lugar, hemos aprobado según anunciamos la normativa que regula la historia social y el registro único de usuarios en el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de Castilla y León aprobada mediante decreto 79 barra 2015 y que permite que cada usuario disponga de una historia social única informatizada lo que facilita el trabajo de los profesionales mejora la calidad de sus actuaciones al integrar más de 20 ficheros distintos hasta ahora independientes. Va a permitir además que 3.000 profesionales de los servicios sociales trabajen en red compartiendo información y recursos. Hemos centrado gran parte de nuestros esfuerzos en la sensibilización fundamentalmente en el ámbito educativo y en el ámbito rural llegando a más de 28.000 personas cada año. En el medio rural hemos contado con la colaboración de las asociaciones de mujeres para potenciar las actuaciones de sensibilización empoderamiento y emprendimiento participando anualmente más de 7.000 mujeres y hombres del medio rural. Merece especial atención la contratación durante dos años consecutivos de 16 agentes de igualdad por las corporaciones locales con el apoyo de la Consejería de Empleo que está contribuyendo a dinamizar y sensibilizar en esta materia a la población rural. En el ámbito educativo al inicio de la legislatura asumimos el compromiso de extender y potenciar programas de sensibilización en materia de igualdad en el ámbito familiar y con actuaciones proactivas con los estudiantes. En este sentido las actuaciones de sensibilización y formación desarrolladas han llegado a 19.000 personas al año desde el inicio de la legislatura entre ellos a escolares y jóvenes padres y madres docentes y entrenadores deportivos. En el marco del programa Educando en Igualdad se han organizado cursos de formación al profesorado jornadas de sensibilización sobre trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual o la campaña Concurso entre Iguales que lanzada por segundo año consecutivo ha logrado que en 2016 participaran 64 centros de toda la región con más de 2.500 alumnos y alumnas y que en 2017 se duplicara la participación con 113 centros escolares y más de 6.000 niños y niñas. Además del entorno escolar se han llevado a cabo actuaciones de sensibilización en el ámbito deportivo o el de las asociaciones juveniles colaborando con el Consejo de la Juventud a través de talleres de igualdad impartidos en los campamentos juveniles de la red activa de la Junta. También hemos utilizado las redes sociales para difundir los valores y principios de la igualdad de género y contra la violencia de género especialmente entre los jóvenes alcanzando 8,5 millones de impactos y más de 2.000 usuarios con la campaña Yo digo cero. Asimismo quiero recordar que en mi comparecencia de presupuesto del pasado año me comprometí a incrementar nuestra cooperación con las universidades de Castilla y León impulsando la revisión de los diseños curriculares de los títulos universitarios para promover la inclusión de asignaturas y o contenidos de igualdad y realizando programas centrados en aquellas titulaciones donde las futuras profesiones tengan mayor repercusión en la perspectiva de género. En este sentido y para reforzar las actuaciones que ya se están llevando a cabo en el ámbito de la universidad el pasado 21 de marzo suscribimos un convenio marco con la Consejería de Educación y las universidades públicas y privadas de Castilla y León para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la prevención de la violencia de género. Este convenio incorpora como novedad el compromiso de aprobar en cada universidad un protocolo de actuación para la detección y derivación de situaciones de violencia de género aspecto que ya estamos trabajando con cada una de las universidades y ello porque sin duda nuestro principal empeño en esta legislatura ha sido la lucha contra la violencia de género en la línea del compromiso asumido de continuar fomentando la plena autonomía de las mujeres víctimas de violencia de género con programas de apoyo psicológico de información y atención o de inserción sociolaboral tanto en las capitales de provincia como en el medio rural. Señorías, durante estos dos años se ha realizado tal y como comprometí un esfuerzo constante e intenso para desarrollar e implantar el modelo objetivo violencia cero. El primer paso fue a finales de 2015 tal y como comprometimos al inicio de la legislatura la aprobación de las directrices de funcionamiento de este modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género que han guiado y orientado la actuación de los agentes del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de Castilla y León. Ya me he referido a las principales actuaciones realizadas de prevención y sensibilización especialmente a los jóvenes pero también quiero destacar la labor de concienciación a su población que están realizando las más de 1.500 corporaciones locales que constituyen la red de municipios sin violencia de género. Asimismo estamos trabajando con los medios de comunicación habiéndose constituido un grupo de trabajo con el Colegio de Periodistas de Castilla y León asociaciones de prensa de cada una de las provincias y 27 medios de comunicación del que próximamente veremos sus frutos. En el ámbito de la coordinación interinstitucional hemos firmado convenios de colaboración con el Tribunal Superior de Justicia con el Consejo de la Abogacía de Castilla y León con la Fiscalía de Castilla y León con el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León con las universidades de Castilla y León y con el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Castilla y León. Respecto de la formación fundamental para que el modelo actúe eficazmente hemos proporcionado formación especializada en la materia a casi 2.000 profesionales del ámbito del derecho y la abogacía de los CEAS farmacéuticos y la puesta a disposición de guías y protocolos para un mejor desempeño de su profesión. Y respecto a los servicios quiero destacar la labor de los más de 600 coordinadores de caso en toda la comunidad como personas de referencia y atención personalizada a cada víctima de violencia de género contando con el apoyo de los equipos de segundo nivel formados por más de 200 profesionales de perfiles diferentes psicólogos jurídicos educadores sociales etcétera También a través de las gerencias territoriales se han creado nueve puntos de coordinación con el ámbito judicial en cada provincia para un intercambio inmediato de información órdenes de protección historia social o de violencia de género de las víctimas y durante estos dos años estamos ampliando y mejorando los programas y servicios de apoyo a las víctimas como el de apoyo psicológico tanto a maltratadores como a mujeres víctimas de violencia de género y menores que hemos adaptado al modelo un programa en el que se han atendido durante estos dos años a casi 2.000 personas de las que 1.400 han sido mujeres 412 menores 112 hombres y 9 personas dependientes prestando también atención a las mujeres del medio rural Asimismo seguimos apostando por su acreditada utilidad por servicios como el de traducción el programa de acompañamiento jurídico social que atendió a 540 mujeres y que se ha extendido al medio rural la red de centros de emergencias y casas de acogida que atienden y protegen a más de 300 mujeres y 200 menores al año o el programa de viviendas o las ayudas económicas que se conceden a las víctimas de violencia de género quiero por último referirme a una iniciativa singular a un hito histórico en este ámbito como es el pacto de estado contra la violencia de género un acuerdo a nivel nacional con más de 200 medidas y dotado con un presupuesto de mil millones de euros para los próximos cinco años medidas que son perfectamente compatibles con nuestro modelo y que sin duda van a mejorar impulsar y reforzar este modelo que estamos consolidando y extendiendo en Castilla y León nuestra intención ahora es fijar una postura de comunidad dando voz e implicando activamente instituciones y entidades de la región dedicadas a la lucha contra la violencia de género de cara a las conversaciones bilaterales que próximamente tengamos con el gobierno de España y a este fin responde el acuerdo alcanzado el pasado viernes 29 de septiembre en la sección de género del observatorio contra la violencia de género de Castilla y León con 112 medidas de competencia autonómica que deben implementarse en Castilla y León en el marco del pacto de estado a lo largo de los próximos cinco años esperamos que este documento pueda haberse enriquecido con las aportaciones que puedan realizarse desde la comisión no permanente de violencia de género foro constituido por todos los grupos parlamentarios de las cortes de Castilla y León y que en el que confío puedan terminar sus trabajos a tiempo para el acuerdo con el gobierno de la nación otra de nuestras prioridades como indiqué al inicio de mi intervención han sido los jóvenes desde la junta de Castilla y León y que un carácter transversal pues es un compromiso que nos incumbe a todos estamos trabajando para ofrecer las oportunidades de futuro que merecen este se concreta en el presupuesto de estos dos años que ha tenido un incremento del 10% en las partidas destinadas a política de juventud lo que considero supone un claro apoyo a las políticas de juventud uno de nuestros principales compromisos cumplido ha sido la aprobación de la primera estrategia de impulso joven 2020 el pasado mes de julio fruto de un amplio proceso de diálogo participación con asociaciones y tras un amplio consenso con asociaciones y entidades juveniles con los agentes sociales y con las entidades locales esta estrategia recoge cerca de 140 medidas agrupadas en seis ejes estratégicos dotada con 255 millones y engloba de forma coherente y con visión estratégica todas las medidas que afecten a los jóvenes desarrolladas por los diferentes departamentos de la junta de Castilla y León la amplia participación con la que se ha elaborado cuando la estrategia es muestra del fomento de la participación activa de los jóvenes a través de las asociaciones juveniles y del Consejo de la Juventud a la que nos comprometimos al inicio de la legislatura y ello porque consideramos fundamental incrementar la participación de nuestros jóvenes en la vida pública de nuestra comunidad reforzando el apoyo al asociacionismo juvenil y a los consejos de la juventud en este sentido además y como primera medida nos comprometimos a reunir de forma periódica el Consejo Asesor de Juventud y a potenciar este órgano y el diálogo con todos los agentes implicados en el ámbito de la juventud y así lo estamos haciendo además para facilitar el asociacionismo y la participación activa de los jóvenes recuperamos en 2016 la línea de ayudas a entidades juveniles dotadas con 160.000 euros al año y mantenemos nuestro apoyo al Consejo de la Juventud de Castilla y León con una aportación total de casi un millón durante estos dos años partida que incluye la aportación para el funcionamiento del Consejo de la Juventud para el desarrollo del programa de voluntariado joven y para el mantenimiento de la ya citada red de informadores de la garantía juvenil para facilitar y hacer realmente efectiva la participación de los jóvenes es fundamental que estén informados y por ello también el acceso de los jóvenes a la información y por ello estamos impulsando tal y como comprometimos servicios de información avanzados para la juventud en el marco de la actualización de la plataforma de información para jóvenes entre ellos la promoción de la relación de los jóvenes por medio de dispositivos móviles impulso que está dando resultado si tenemos en cuenta que el pasado año se efectuaron casi 370.000 visitas a la web de juventud que contamos con más de 27.000 seguidores en redes sociales y casi 3.000 aplicaciones descargadas para móviles también tal y como anunciamos hemos desarrollado diferentes actuaciones para promocionar el carnet joven entre sus destinatarios a través de jornadas específicas para este fin y acuerdos con entidades financieras deportivas y juveniles y muy especialmente quiero destacar la digitalización del carnet joven esta iniciativa pionera en España puesta en marcha el pasado 15 de marzo de 2016 permite su utilización a través de una aplicación móvil propia facilitando el acceso y el uso a unos 76.000 jóvenes que en estos momentos son titulares del carnet joven en Castilla y León al que están adheridos más de 1.600 establecimientos que les ofrecen ventajas y descuentos en cuanto a la atención a las personas drogodependientes la actuación más destacada en esta legislatura ha sido la aprobación en mayo de 2017 tal y como nos habíamos comprometido del séptimo plan regional sobre drogas 2017-2021 un plan elaborado con la participación e implicación de entidades y ciudadanos y que incluye los acuerdos alcanzados con el diálogo social en junio de 2016 en materia de prevención y tratamiento de las drogodependencias en el ámbito laboral este plan a través de sus 74 propuestas de acción y sus 48 millones de financiación pone especial énfasis en los jóvenes y menores al ser la población más vulnerable destaca por su carácter esencialmente preventivo con el objetivo fundamental de reducir el consumo de alcohol y drogas y pretende lograr además la implicación de toda la sociedad ya que estamos ante un problema que nos afecta a todos además de este plan verdadera hoja de ruta en nuestra estrategia en materia de drogas y atender a las personas que ya lo hacen quiero destacar que en el ámbito de la prevención hemos reforzado tal y como nos comprometimos al inicio de la legislatura las actuaciones incidiendo fundamentalmente en los ámbitos educativo familiar y extraescolar para llegar al sector de población más vulnerable menores de entre 10 y 16 años prestando una particular atención a las sustancias cuyos consumos están más extendidos como son el alcohol el tabaco y el cannabis las actuaciones desarrolladas en este ámbito están llegando cada año a más de 18.000 menores en edad escolar para ello entre otras actuaciones hemos puesto en marcha tal y como anunciamos al principio de legislatura un nuevo programa de prevención escolar basado en el entrenamiento de las habilidades del alumnado promovido por la Unión Europea y que en la actualidad se aplica en 26 países de los cuales 18 son europeos uno de los ejes esenciales de nuestra acción preventiva es la prevención familiar que se ajustan al nivel de riesgo de las familias realizando en todas las provincias un programa de prevención indicada que atiende a las familias en las que alguno de sus hijos presente problemas incipientes de abuso de drogas anualmente los programas de prevención familiar universal selectiva e indicada participan más de 3.600 padres madres e hijos también hemos extendido la realización de intervenciones preventivas en centros de protección y reforma de menores y hemos incrementado de conformidad con lo comprometido las actuaciones con jóvenes para prevenir el consumo de alcohol y de otras drogas en el ámbito del ocio y del tiempo libre destacar entre estas actuaciones el nuevo programa Icaroalcohol pilotado inicialmente en Valladolid que se extenderá en 2018 a toda Castilla y León para detectar precozmente el consumo de riesgo de alcohol entre los jóvenes atendidos en los servicios de urgencias hospitalarias para después dar continuidad a las intervenciones y realizar un seguimiento activo de los casos que permita reducir los consumos de alcohol asimismo seguimos apoyando las acciones de prevención del consumo de drogas que desarrollan las entidades locales elaborando y difundiendo una guía práctica para reducir el consumo de alcohol para impulsar las acciones que contiene la guía hemos firmado un convenio de colaboración en el mes de junio entre la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades y la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León por último y en el ámbito de la prevención quiero destacar el convenio suscrito en julio de 2016 con FECAL e UGT y Comisiones Obreras para luchar contra la drogodependencia en el ámbito laboral En cuanto a la asistencia e integración social a personas dependientes continuaremos potenciando según nos comprometimos la red de asistencia al drogodependiente de Castilla y León compuesta de 74 centros y servicios específicos a la que se accede sin listas de espera en la que trabajan más de 400 profesionales En 2016 atendió a 14.000 personas con problemas de adición a las drogas Señorías ya para terminar este bloque me gustaría ofrecer brevemente una serie de datos e indicadores que reflejan la evolución en estos dos años de legislatura tanto de la situación social de Castilla y León en los ámbitos que afectan a esta consejería como del propio sistema de servicios sociales y ello desde luego no nos mueve el ánimo de vanaglorearnos ni la intención de instalarnos en la autocomplacencia como ustedes quizá quieran reprocharme somos conscientes de que la situación en Castilla y León ha mejorado sensiblemente en estos años y que es mejor que en el resto de España pero ello no supone ni por asomo que dejemos de trabajar mientras exista una sola persona que necesite apoyo y atención en estos dos años la tasa de riesgo de pobreza ha descendido 2,7 puntos respecto respecto de la de 2014 situándose hoy en el 17,7% lo que hace de Castilla y León una de las comunidades autónomas con menores índices de pobreza del país tras dos años consecutivos de descenso asimismo respecto de la tasa de hogares con carencia material severa la pobreza más dura señalar que durante los dos últimos años Castilla y León ha pasado del 2,6% al 2% que sitúa a Castilla y León como la comunidad autónoma que presenta la menor tasa de toda España siendo la media nacional casi el triple que la castellano y leonesa Castilla y León es también una de las comunidades autónomas que más ha reducido la tasa de niños en hogares con privación material severa pasando del 4 con 3 al 3,5 lo que supone encontrarnos 5,6 puntos por debajo de la media nacional Castilla y León es la segunda comunidad con menor tasa de pobreza energética con el 3,6% y es la segunda comunidad autónoma con menor tasa de hogares con retrasos en sus pagos se han reducido de forma significativa las ejecuciones hipotecarias iniciadas iniciadas pasando de las 1.600 de 2014 a las 542 de 2016 lo que supone una reducción del 66,1% Castilla y León cuenta con 7,79% de cobertura de plazas residenciales para personas mayores 3,6 puntos por encima de la media nacional que es un 4,19 actualmente Castilla y León cuenta con una cobertura de plazas infantiles del 67,98% más de 6 puntos respecto del inicio de la legislatura el 98,64% de las personas dependientes con derecho a prestación ya las reciben mientras que a nivel nacional la lista de espera es del 25,70% en Castilla y León es del 1,35% prácticamente inexistente Castilla y León cuenta con el segundo mayor índice de cobertura de ayuda a domicilio de España un 5,7% solo superada por Madrid según la asociación de directores y gerentes en Castilla y León se crean 50 empleos por cada millón de euros invertidos en servicios sociales y una tasa de retorno del 40,4% en España 35 empleos y en cuanto al sistema de servicios sociales quiero destacar lo siguiente que según informes objetivos y externos el balance de estos dos años es razonablemente positivo nadie pone en duda que Castilla y León es una comunidad de referencia en la prestación de los servicios sociales y muy especialmente en la atención a dependientes el último índice de desarrollo de los servicios sociales publicado califica los servicios sociales de Castilla y León como de nivel alto ascendiendo respecto a 2014 siendo la comunidad autónoma de régimen común con mejor calificación en desarrollo de los servicios sociales más de dos puntos por encima de la media nacional en concreto este informe cita y leo textualmente Castilla y León ofrece uno de los mejores ratios entre cobertura y gasto es decir una gran eficiencia del sistema que sin duda alguna se debe a la dinámica de colaboración y al protagonismo que tienen las entidades locales en la gestión de las prestaciones y servicios así como a decisiones estratégicas como fue la adecuada integración de la atención a la dependencia en los servicios sociales el observatorio de la dependencia en su último informe de febrero de 2017 situa el sistema de servicios sociales de Castilla y León por novena vez consecutiva en el primer puesto con una puntuación de 8,9 puntos sobre 10 casi 4 puntos más que la media de España el director de la asociación de directores y gerentes de servicios sociales afirmó recientemente que este es un modelo ejemplar el modelo más eficiente sin ser la autonomía que más invierte un sistema afirmó del que los ciudadanos deben sentirse orgullosos afirmando textualmente que Castilla y León es la única comunidad en la que se cumple la ley de atención a la dependencia al 100% y basa este éxito en ser un modelo descentralizado y en el diálogo social comunidades autónomas como Galicia La Rioja o Canarias se fijan actualmente en este modelo para implantarlo en sus territorios Hasta aquí he informado de los compromisos y de las actuaciones realizadas en estos dos primeros años de legislatura Evidentemente vamos a seguir trabajando para cumplir el 100% de los compromisos adquiridos y entre ellos y con carácter inmediato en los próximos meses la aprobación de un proyecto de ley para perfeccionar la configuración y el funcionamiento de la red de protección que integra hasta 11 prestaciones y recursos más que creará cuatro nuevos derechos subjetivos como son el servicio integral de apoyo ante riesgo de desahucio por deuda hipotecaria el servicio de provisión inmediata de alimentos y las prestaciones económicas frente a situaciones de deuda hipotecaria y para el alquiler de la vivienda habitual en segundo lugar y enmarcado en el compromiso de legislatura de reducir progresivamente el plazo de tramitación de las solicitudes de ayudas a la dependencia vamos a reducir tal y como hemos acordado con el diálogo social en un mes este plazo de forma que el plazo máximo pasará a ser de cinco meses con el objetivo final de que se reduzca al final de la legislatura a tres meses también vamos a aprobar el primer plan estratégico de servicios sociales de Castilla y León un plan que diseña el futuro de los servicios sociales de Castilla y León con el fin de consolidar un sistema de calidad eficiente e innovador y gestionado bajo un enfoque ético que optimice las aportaciones de los agentes implicados que opere de forma coordinada poniendo en todo momento al ciudadano como centro de atención en pocas fechas vamos a firmar un nuevo acuerdo marco de cofinanciación de los servicios sociales con las corporaciones locales que va a incrementar la financiación especialmente en el servicio de atención a domicilio y para la dotación de personal asimismo vamos a actualizar el catálogo de servicios sociales ampliando sus prestaciones y servicios en función de las nuevas necesidades detectadas y actualizaremos la plataforma de información juvenil con una página web de juventud y de carne joven más modernas y accesibles y una nueva newsletter de juventud y vamos a crear una línea de ayudas a menores huérfanos de víctimas de violencia de género es todo ello con carácter inmediato en los próximos meses señorías aquí termina el balance de estos dos primeros años de la novena legislatura soy consciente de la complejidad de la extensión de la densidad de esta comparecencia y por ello agradezco su atención y espero igualmente su comprensión no es momento de autocomplacencia es cierto que contamos con un sistema de servicios sociales que funciona que responde con agilidad pero que cuenta con un amplio margen de mejora Castilla y León se enfrenta a retos estratégicos en lo social de envergadura como son el envejecimiento de su población y la exclusión social retos que debemos afrontar si queremos seguir atendiendo a las necesidades de las personas queda trabajo por hacer este balance que he expuesto está hecho de esfuerzo diálogo compromiso y solidaridad por ello quiero agradecer a todos los que hasta aquí lo han hecho posible a los profesionales de los servicios sociales y al equipo de la consejería su inestimable apoyo y aportación que seguirá permitiendo que miles de personas y familias en Castilla y León estén siendo atendidas en sus necesidades y que cuenten con una oportunidad de futuro muchas gracias gracias a todos los que nos acompañe y a todos los que nos acompañe y a todos los que nos acompañe Gracias.